...también lo hace Bascú, se va Cáceres y se va Álvarez. Olimpia se perfila para ganarle el juego desde atrás. Apenas segundos para el final, es apretada la diferencia. Tiene libre Stoms en el conjunto de Colón, ganando por dos. Viene con la pelota otra vez Rack, 7-1, 6-8, gana Bodeños, busca aumentar Polinay, cerró. La pelota le queda a Romero, Bodeños no termina de liquidarlo, pero Truby las chances que ha tenido. Ahora por lo menos de empatarlo tampoco logra, en las últimas ofensivas no ha logrado definir bien Terrell. Bascú, pasa entre dos, lo marcan, forzado, erró otra vez. Erró otra vez la pelota de Vaca, ahí va el Leo, hasta abajo el Leo, erró. Y falta personal. Qué patriada Vaca para romper esa defensa, para buscar la falta. La decisión para ir a cargar sobre Romero cuando llegaba White en el eje de la pintura. Saca la falta y casi es un triple de la antigua. Para este hombre que salió un ratito porque se había confundido, te acordás, con Isubejérez y con Bascú. En esa incidencia salió de foco, de fuego. Lo dejó un rato en el banco Camino y volvió con la misma intensidad que venía arrastrando en el partido. La falta fue la segunda de Romero, ya Truby llegó a las 5-2, tiene la visita. Ahí está Hernando Vaca, el primer libre, hay otro tiro más para Leo. 7-1, 6-8. 7 de 9 para Vaca desde la línea simple, 23 de 27 para Bohemios. Gana por 3 Bohemios, puede abrir 4 de renta, 5-20 para el final. Ahí está Vaca en boca. Sale con el balón Trubil. Romero cruza la mitad de la cancha y sube Jérez. Busca por izquierda Romero, va Joaquín hasta abajo, descarga para Bascú. Va de 3 y vale, 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 vale. ¡Oh, pelea! Cartes la gana y sale. 5 minutos para el cierre. Toma 4 de renta Bohemios, además la pelota. Toma, domina Vaca, lo frena Romero. Ahí está Vaca, hasta abajo Vaca, falta de Terrell. ¿Cuántas tiene Thomas Terrell? Es la tercera de Terrell. Pronto Acosta para volver. ¿Thomas Terrell o Terrell Thomas? Terrell Thomas. Para mí es Thomas Terrell. Thomas Terrell, tiene razón. Por eso, lo dije mal al principio, después se lo dije bien y después se lo dije mal. Y el de Bohemios es Kurtis, de toda la vida que lo conozco jugando en Bohemios. Pero es un tema de pronunciación. En lugar de Cartis. Sí, para mí es Cartis. En este caso, hace una sesión a todo el inglés. En esta no se la llevo. ¿En esta no se la llevo? El apellido es Kurtis. La U se pronuncia A en inglés. Sí, claro. Pero en este caso, para mí es The Wine, Kurtis. Pero le preguntó usted. Sí, sí. A mí mi amigo Sonson me enseñó a preguntarle a los cercaneros. Sí, sí. Me acuerdo de Germán Fernández, siempre nombraba a Kurtis. Ahí está Vaca, embocando libres. Hay otro tiro más. Valeo. Emboca a los dos. Emboca a los dos. Y ahora sale con la pelota. Otra vez Trubil. Abre seis de renta a la Lui Marrón. Domina la pelota Romero. Acosta. Va Alejandro. Ahora White. Descarga por derecha. Romero va de tres. ¡Bien! Se acrime la naranja triple. Y en qué momento aparece este triple de Romero. Se pone a tres el rojo. Encuentra a Petróleo Trubil con este triple. Porque la defensa de Bohemio se cerraba a la pintura. Para que no recibiera Terrell. No desequilibrara a White. Importante cómo le flotan a Romero para lanzar de tres. Primeros puntos de Romero. Viene con la pelota. Kartis. Jugó para Catalá. En cara hacia el aro. Lo marcan. Pelea por la pelota Trubil. Van a la afuera. Y el saque será para la Lui Marrón. 4-10 y se acaba. Aquí en Trubil. Pronto para sacarla. Katala. Gran victoria de Olimpia sobre Godes. Por tres finalmente. 67 a 64. Un libre de tornaría. Lo dio. Finalmente la victoria por tres. Al conjunto. Olimpista que pone la serie Doctor 1-1. Ahora es prácticamente el mejor de tres. Arrancando de cero el playoff. Ahí viene con el balón. Otra vez White. Terró. Qué flojo partido de White, Doctor. Qué flojo partido jugador de White. Ocho puntos para White. Que tiene ocho rebotes. Lo mejor de White. Las cinco tapas. Viene con la pelota. Rack. Ofensivamente aportó poco. Viene dominando el balón. En ofensiva. Kartis. Se levanta. Tira y arra. Joaquín. Acelera. Y sube. Jerez por el medio. Lo tiene Romero por izquierda. Ay, falta. No cobran. Acosta para tirar. Va de tres. Erró. Erró. Se queda con el balón. Otra vez Bohemios. Hubo falta de Kurtis que engancha en su bequeres. Eso está claro. Y también necesita más de Kurtis para resolver el juego Bohemios a su favor. Acá se viene Vaca con la bola. Soltó para Kurtis. Así queda contento el Doctor. Vaca punta. Bohemios. Cuatro puntos en el segundo tiempo de Kurtis. Y ahora la pelota vuelve a ser de Trubil. Bohemios gana por cinco. Lo marca Cataná. Ahí está Izumajere. Busca mandarse hasta abajo. Descarga por derecha. Vino para Terrell. La exprime la naranja triple. Y Trubil la sigue peleando. Trubil la sigue luchando. Se pone a dos. Y Bohemios va dos minutos y medio para el final. En Ligo estamos en una producción de Tenfield por BTV. Con este primer playoff. Ya ganó Limpia esta noche sobre Boes. Y puso la serie 1-1. Cataraba de tres sierra. White pelea y gana. Trubil en busca del empate. Si hay triple puede pasar a ganar el equipo de Mateo. Ahí está Joaquín. Va dominando la pelota. Terrell. Domina por derecha. Va Terrell. Erró. El balón le queda a Cartis. Juega para Vaca. Le va a ganar Santos Laguna Peñarol. En el centenario por la Copa Libertadores América. 2-0 la victoria del equipo mexicano sobre el conjunto uruguayo. Y ahora foul. Y gol. Y gol. Y gol. Y gol de Cartis. Un tiro libre más. La falta fue de White. Y Bohemios toma 4 de renta. Y puede abrir 5. El doble de Cartis. Sensacional una vez más lo de Vaca. De un cierre esplendoroso. La asistencia por donde no podía pasar la bola. Entre la humanidad de dos jugadores de Trubil. El corte hacia el aros en el balón de Cartis. Había que avisarle a Bohemios que Curtis recibía todo tipo de alimentos. No perecederos también. Y Vaca es el único que se da cuenta. Si no se iba a morir de hambre en la pintura. No se la daban. Resuelve Curtis que debía aparecer un pase barro de Vaca que suma los puntos a favor de Bohemios en la etapa quemante. Bohemios está poniendo la serie 1-1. 1-40 para el final. Viene con la pelota y sube Jerez. Se levanta Joaquim Bade. ¡Tres! Es prima la manaja triple. No está muerto quien pelea. Dice Trubil. Se pone a 1. Faltando 1-34 para el final. Hay minutos de tiempo aquí en Chucarro. Y no repite la efectividad en Libres Bohemios. La que arrastraba del primer tiempo. Erra personal es fundamentalmente la recta final. Y los triples solucionan mucho en Trubil. Aquel de Terrell este de Isobe Jerez se pone a 1 punto Trubil. Una barbaridad por jugar todavía 1-34. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? No, no, no. Es un buen estado. El Big, 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 el Big. Y los negotes. Bueno, ahí estaba Caminia. La puntería, además de ser de los 6.75 metros, le permite, mientras vemos a Cray ya vestido de particular, reitero injusta descalificación a Cray, la segunda antideportiva debió ser pitada como falta común y faltaban 13 minutos por jugar, ganaba Bohemios por 8. Incide ese fallo, evidentemente, en el desarrollo del partido, pero Truebill lo trae con los triples, uno de Terrell, uno de suvejeres para ponerse a mínima. Hay que aclarar que Cray queda solamente descalificado por este partido. No es que esto va a un tribunal y tiene que fallar. Ahí viene con la pelota Bohemios, la tiene Baca. Ahí está Leo, busca Cartis abajo. Ahí va Cartis, tapón fenomenal de White. Ahí está el pase largo, puede ser gol de Truebill White para ponerla. ¡Ah! Doble, 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 doble de Truebill. Pasa a ganar por mínima. Hizo todo bien White en esta. Se queda con el balón en ataque, Bohemios. 1-0-7 para el final. Tremendo cierre apasionante y dramático. Aquí en Chucarro la tiene Cartis. Solo por Ináez por aquí al lado. Busca Rack por la media, punta, va de 3. ¡Eeeeh! ¡Exprime la naranja, triple! Triple, lo dan como doble. Estaba pisando Rack. Ahora, señoras y señores. No, fue triple. Marcaron doble y ahora volvieron a marcar triple. Bueno, pasa a ganar por dos. Pasa a ganar por dos, Bohemios. 8-1-7-9. 57 segundos para el final. Hay minutos de tiempo en Chucarro. Tremendo, tremendo cierre de partido. La adrenalina que genera el epílogo del juego. Antes una etapa maravillosa. Esta de White sobre Curtis. Después el pase largo del capitán y sobre Jerez. Cómo la clava hasta el fondo, White. En el doble ritmo. Y después Rack, que no había convertido a lo largo de toda la noche, saca esto. Sí, evidentemente. No queda lugar a ninguna duda. El tiro de 3 puntos del base a Luis Marrón. En qué momento terrible final en la que se Chucarro escuchamos a otro día. Venga, vamos. Ya sacamos la fauna. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Bueno, a ver, el minuto de Mateo Rubio Díaz. 57 segundos por jugar. Atento al dato, ¿no? Tiene dos faltas para dar a un bohemios en el cierre del compromiso. Lo que supone una ventaja importante. Veremos cómo trabaja, en teoría, tres posesiones para el final del juego con este saque de Acosta. Va a reponer Trujillo. Va a reponer Trujillo. Ya sacaron. La tiene Acosta. Lo marca Rack. Se manda Alejandro. ¡Ole! Un gol rápido encontró Trujillo para empatarlo. Ahora 81 iguales. 50 segundos para el final. Va saliendo Rack con la pelota. Ya en campo ofensivo. La tiene Pablo. Quedan 44. Lo marca Acosta por aquel lado. Ahí está Rack con ella. Suelto para Vaca. Lo corre Romero. Busca pasar a ganar bohemios. Ahí está Vaca. Le quedan seis para el tiro. Tiene que buscar. Pelota fuera. Dan Romero. Con 14 de posesión deberá sacar bohemios otra vez. Qué final, mamita. Hay un minuto de tiempo que pide Caminia. Con 32 segundos por jugar. No se superan. Trujillo y bohemios empatan en 81. La pelota. La pelota será de la visita. Y este minuto era el que tenía para pedir Caminia. Claro, es intolerable el doble que le puso Acosta. Recién un equipo que tenía dos faltas para dar. Lo dijimos en cuanto venían a la cancha. Entregar la primera falta. Gurtis. Onigas. Leo Pablo. Gana señal. Gurtis. Spring. Onigas. Acá y va adentro. Acá el juego. ¿Juego? ¿Dónde vas? Leo. ¿Eh? Hay mucho tiempo. Hay que dribnear de nuevo. Leo. Drive. Acá. Gurtis. Stay here. When the ball arrive here. Move. Pasásela y ahí vamos a jugar. Nico. Estén acá. Tomás. Hace una finta. Andate para adentro. Hay que lograr por lo menos el foul. Si tiramos mal, lo que sea. Por favor, estén atentos. Si necesitamos cortar. Vamos a meter este gánamo. Vamos a meter este gánamo. Dale. 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 Vistiendo en ese detalle, Caminia, las dos faltas colectivas que tiene para dar Bohemios. Y esta pelota va a ir al corazón de la pintura para que resuelva a Curtis o alguna penetración. Algún desequilibrio que llega por parte de los perimetrales. Ya están colectivas Truvill a contrapartida de Bohemios. Cualquier infracción será libre. Esta pelota es clave para el conjunto de Limarrón. La debe tirar o Polina y Sopurtis. A Mateo Rubio le quedan dos tiempos. Ya no tiene minutos para pedir Caminia. Va a salir en ataque Bohemios. Pronto para sacar la catalá. Se abre y recibe Baca. Afuera la manda Terrell. 31 segundos. Siguiente para el final. Pelota para Bohemios. Ahí está sacando Cataná. Rack la tiene. Hay un brazo de Rack hacia adelante sobre Romero. Va Rack con la pelota. Le quedan siete para el tiro. Curtis. Ahora Rack muy suelto. Doble. Y entró como perico por su casa. Y entró como perico por su casa. Rack sin pedir permiso. Puso el doble. Y ahora hay minuto de tiempo. Pasa a ganar Bohemios por dos. 8-3-8-1. 21 segundos para el final. Como sin anotar un jugador de la categoría de Curtis. Pueden marcar también este desequilibrio. Arrastró la marca. Se pierde en la referencia. En este caso Acosta. Y Rack. Importante en el cierre. Con un triple y un doble. Vuelve a depositar en la delantera Bohemios. Ahora la presión. Por lo que fue el partido. Por la salida de Craig. Injusta por el lado de Bohemios. Con dos faltas antideportivas. La presión es el local tribunal que está uno a hacer arriba. A ver, van a cambiar. Juaco. Tomas. Fake the sprint. Juaco, tú vuelves. Pero te van a cambiar. Sí. Quick. Big attack. Y con la falta me quedé para adentro. Para que te gane la falta. Tengo otro tiempo muerto. Que hacen la falta. Sacamos otra vez con lo mismo. Y no lo pido. Si hay una tercera falta. ¿Cuándo lo pediré? Ok. Dale, dale. Bien. Ahí estaba el catalán Rubio Díaz. Y Bohemios va a tener que saber manejar estas dos colectivas. Cuando las entregan. Porque acá no es un tema de darlas por dar. Tiene que intentar defender. Pellicar una pelota. Acá hay brazos muy largos para defender. Por ejemplo. Polines va aparejado con Isubofieres. Que es el posible receptor de esta pelota. Reiteramos que ya le ganó Olimpia a Goes por tres. Y puso la serie uno a uno. Acá está ganando Bohemios por el doble. Seoré Truville. Busca empatar la serie también el equipo al bimarrón. 21 segundos. Singo para el final. La va a sacar a Costa en la mitad de la cancha. Se abre para recibir Joaquín. Ojo con Terren en finales cerrados. Ha invocado pelotas importantes. En lo que va del campeonato. La pide en Isubofieres. Lo marca Polinais. Ahí va Joaquín con ella. Le quedan diez. Va Isubofieres. Lo frena Polinais. Intenta por acá al lado Romero. Vino para Joaquín de tres. ¡Viva! ¡Viva la naranja triple! ¡Triple! ¡Triple para Truville! ¡Lo hizo Joaquín! Un segundo cuatro para el final increíble. Tremendo bombazo. Saca Bohemios. Tendrá la última va Garbarino de la mitad de la cancha. ¡Everro final! ¡Triple para Truville! ¡Triple para Truville! Señoras y señores. En un final dramático. En un final apasionante. En un final caliente. En un final típico de playoff. Con un hombre de la casa. Con Joaquín y su lejeres. Llamado a tirarse las últimas bolas. Truville le gana por uno a Bohemios. De local. 84 para Truville. 83 para Bohemios. Y la serie está 2 a 0. A favor de Rojo, Fernando. Bueno, la movió muy bien Truville. Hay que decirlo. Vos podés perder este partido. De esta manera. Pero tirando el último tiro. Bien plantado como el subejeres. Increíble como Bohemios. Las dos últimas pelotas de Truville. La deja sin cortar. Con dos faltas colectivas para dar. Está Joaquín y su lejeres con nosotros. El hombre que se convierte una vez más. En héroe del conjunto rojo de Pozito. Yo decía Joaquín. Más allá de las dos colectivas que tenía para dar Bohemios. Te podés ir tranquilo en la cabeza. Si cerraba ese tiro estaba bien jugado. El pick and roll. La descarga corta de Romero. Felicitaciones antes que nada. Bueno, buenas noches. La verdad. Un punto importante. No hicimos un buen juego. Pero lo pudimos llevar. La última bola. La verdad pensé que iban a cortar con Fav. Cuando alguien lo cortaba tuve que jugar. Salió Romero. Y bueno. La volvió muy bien. Y fue el triple. La verdad que digo. Podía entrar y salir. Entró. Y bueno. Por suerte estamos en la 6-2-0. Vamos a ver si la pongo a finir el viernes o el sábado cuando se juegue. Pero te encuentras bien plantado el triple. Arrinconado. Sin marca. Sin contestación en el tiro. Más allá de que yo pensaba. Vemos que Bohemios te iba a arrastrar la mano. Por lo menos para ganarte los puntos de la línea. Sí. Porque tenía dos colectivas. O sea. Pensé que la me iba a cortar dos veces para consumir segundo. Pero bueno. No se dio así. La jugamos. Salió un poco sucia. ¿Era planificada así, Joaquín? No. Lo que pasa es que planificamos que íbamos a jugar. O sea. La primera jugaba un picador con Tomás. Pero como quedé muy solo. Se quedó abierto. La intenté jugar uno contra uno por el Inais. Llegó Rack. Y bueno. Se le llamó Romero. Y yo abrí la esquina. La verdad que fue un tiro bien abierto. Como si hubiese planificado. Eso estaba muy bien. Pero bueno. No se planificó. Entró. Gracias a Dios. Y bueno. Estamos 2-0. 14 abajo en el arranque del segundo tiempo. Estaba complicado. Y aparte como que Bohemio los tenía calibrados. No tenía movimiento. No tenía angustia.